... Mi primer contacto fue a los 5 años, bailo desde que tengo 5, tengo 42, casi 43, y bueno, desde ahí no paré nunca de bailar, y bailé siempre clásico y español, y bueno, y el español me tomó de una manera totalmente diferente y me atravesó mi vida, y desde ahí no pude parar, y desde ahí no pude parar y me especialicé, estoy especializándome, en realidad también soy, más allá de que hoy soy docente y soy profesora de danzas, sigo aprendiendo, siempre digo que soy una aprendiz eterna, así que sigo, justamente estoy haciendo una especialización en flamenco, que bueno, que es un arte muy difícil y muy amplio, que la verdad que no parés de aprender nunca, así que bueno, estoy en ese camino. Qué bueno. ¿Y qué tiene que tener una bailarina de flamenco? Pasión. Yo, la primera palabra y lo que intento transmitir es pasión. La verdad que la técnica es fundamental y un montón de otros elementos, pero el alma para bailar es fundamental, eso es lo primero que intento decir en mis clases y tratar de transmitir, la verdad que la pasión y el sentimiento es fundamental para bailar. Bueno, buenísimo. Y como para ir cerrando, ¿qué proyectos tienen en mente para el año que viene? O si van a hacer algún espectáculo, algo que nos puedas adelantar. Cómo no. Bueno, lo que te comentaba en diciembre, el 4 de diciembre nos presentamos en el cine con el cierre de todas nuestras actividades. Vamos a tener 40 bailarines en escena, con muchos cuadros. Y bueno, este año justamente, mirá, que es la primera vez que me hacen una nota de esto de flamenco, que estoy agradecida. Tenemos muchos números de flamenco puro. Así que estuvimos trabajando, estuve capacitándome sobre eso. Así que justo, mirá, como que todo cierra, ¿no? La alegría de poder presentar números de flamenco con mucho trabajo y esfuerzo de, no solo mío, sino también del equipo que tengo atrás. ¡Gracias!